¿Qué tal a todos los seguidores de Cuadratín? Muy buenos días. Estamos en lo que es el Parque El Llano, en donde este día están llegando cientos de feligreses a visitar la capilla de la Virgen de Guadalupe, que se encuentra a un costado, como les comentamos, de El Llano. Vemos como ya las personas, este día 12 de diciembre, se acercan a la visita, cientos de feligreses se acercan a la visita de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Vamos a acercarnos, vamos a ver el fervor que tienen por esta imagen los oaxaqueños, que este día, como en todo México y en diferentes partes del mundo, celebran a la Virgen de Guadalupe. Como les comentamos, estamos afuera de lo que es el Santuario de la Virgen. Ya nos acercamos, estamos por este pasillo que colocaron para que las personas pudieran entrar a esta capilla. Recordemos que por dos años el festejo se realizó de manera virtual. Ahora ya abren las puertas para que las personas se acerquen, visiten la imagen, escuchen las diferentes misas que se realizan este día. Claro que sí, muy bonito Oaxaca, para quienes nos ven y nos escuchan a través de la plataforma informativa de Cuadratín, nos encontramos en el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Entonces, son las personas, los feligreses católicos que vienen este 12 de diciembre a la visita de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Como es tradición, padres de familia visten a sus niños, a sus pequeños niños de pandillitos, las niñas se visten de María para venir a visitar este Santuario de la Virgen de Guadalupe. Vamos a acercarnos, vamos a guardar silencio un momento para que usted escuche cómo se celebra esta mañana y en sí, en todo el día a la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe La Virgen de Guadalupe Nos comentan que la misa se celebrará al mediodía para quienes desean asistir. La celebración de la misa se realizará al mediodía en el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Como vemos, siguen llegando decenas de personas a este punto donde se encuentra el Santuario de la Virgen de Guadalupe, aquí a un costado del Parque El Llano y seguimos observando a los padres de familia que se acercan con sus niños vestidos de San Juan Dieguito y a las niñas vestidas muchas con trajes típicos del Estado de Oaxaca para que los rocien con agua bendita. Saludos a quienes nos siguen a través de Cuadratín desde California, en los Estados Unidos, personas que nos están siguiendo y están siguiendo esta transmisión. Este es el fervor de los feligreses católicos. Este día al celebrar a la Virgen de Guadalupe, estamos transmitiendo completamente en vivo desde este santuario que se ubica en el Llano, en la ciudad de Oaxaca. Como les comentamos, son familias enteras que vienen a visitar a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Aquí vemos otro padre de familia que con su pequeña hija vestida de traje típico de aquí de Oaxaca vienen a realizar esta visita. Personas también de otras comunidades de las ocho regiones de Oaxaca también están realizando esta visita, este día, aquí a este santuario. Vamos a guardar otra vez otro espacio para que usted observe este momento. siguen llegando las personas a visitar esta imagen de la Virgen de Guadalupe. Hasta el laboratorio. Sí. 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 en esta transmisión desde el Santuario de la Virgen de Guadalupe, aquí en la ciudad de Oaxaca. Este día es de fiesta para todos los mexicanos, para los peligreses católicos, se celebra en todo México a la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los mexicanos, por ello estamos transmitiendo desde este punto de la ciudad de Oaxaca, viendo cómo siguen llegando los peligreses a visitar el Santuario de la Virgen de Guadalupe, picada a un costado del Paseo Juárez-El Llano. Seguimos pendientes de la información, mi nombre es Oscar García para Cuadratín Oaxaca. Gracias.